En el quinto episodio de la segunda temporada de Así, Alta Capacidad Intelectual, de Milfeuk. La jueza Carol Mazar fue encontrada muerta en su oficina mientras se preparaba para entregar su veredicto en un juicio de asalto. Mientras los investigadores van tras la pista de la venganza por parte del acusado, Morgane por su parte, se muestra deprimida. Han pasado semanas desde que Ludo la dejó y para agregar una capa, descubre que Roxanne, su peor enemiga y la nueva novia de Karadek, ha tomado cada vez más lugar en la vida de la brigada. Nada le conviene a la consultora que tendrá que remotivarse ante una investigación mucho más compleja de lo que parece. Miércoles a las 22 y 45 horas, nuevo capítulo en Antena 3. Miércoles a las 22 y 45 horas, nuevo capítulo en Antena 3.